El pasado lunes 21 de marzo la Cámara de Diputados aprobó la posibilidad de tramitar proyectos relacionados al retiro de fondos de pensiones, lo que rápidamente generó altas expectativas en la ciudadanía. Eso sí, el gobierno entrante que lleva poco más de dos semanas al mando, ha sido enfático en recalcar que esta iniciativa no fue parte de las promesas de campaña, por eso proponen una salida alternativa. Los ministros Marcel, Grau, como las ministras Jara y Orellana, pudieron dar cuenta de algunas de las medidas que son bien potentes, que involucran una cantidad de recursos significativa para poder inyectar en distintos programas que atacan a aquellas personas que en esta recuperación económica se han quedado atrás. Pero la distancia que toma el gobierno con el quinto retiro no le agrada para nada a algunos parlamentarios que esperan incentivar a toda costa los proyectos, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Perdono los destiempos, los errores, todo lo que pasa en el gobierno, pero la inconsecuencia no se la perdono. Y hoy día están siendo inconsecuentes porque usaron todo esto para las campañas, para hoy decirle a la gente, mire, opinamos igual que Sebastián Piñera. Entonces yo creo que ahí hay una inconsecuencia fatal. Quinto retiro del 10% y adelanto de un fondo para los afiliados a rentas vitalicias. Esto propone el primer proyecto que nace en la Cámara Alta y que el senador Karim Bianchi espera entre en discusión en el Senado lo antes posible, para así ganar tiempo. Yo creo que hoy día las personas perfectamente piensan, mire, yo prefiero tener esto custodiado por mí, una inversión, y no en un lugar donde yo pueda perder la plata o donde simplemente se pueda ir al Estado y después perder control absoluto. Al proyecto del senador Bianchi se suman otros siete. De ellos hay quienes plantean el retiro del 100% de los fondos, el autopréstamo del dinero y el reintegro de las pérdidas a cada fondo. Desde mi punto de vista, el Estado tendría que volver a rellenar el fondo de pensiones a través de una reforma tributaria que se enfocara principalmente en los grandes poderes económicos. Desde la Comisión de Constitución ya se habla de la fusión de los proyectos del quinto retiro solo en un documento. Pero desde el gobierno se niegan y como salida al problema ya se trabaja contra reloj en un plan económico con medidas integrales y que alivian el bolsillo de los ciudadanos. Entre ellos el proyecto que amplía el MEPCO, el IFE laboral y el incremento del sueldo mínimo. Lo que nosotros hubiésemos esperado tanto del gobierno de Sebastián Piñera como esperamos del actual gobierno es que se generen políticas públicas permanentes que ayuden económicamente a las familias y que nos permitan dar el debate también del fin de las AFP y el avance hacia un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas. Lo que sí tenemos claro es que estamos comprometidos de que la crisis económica actualmente existente, la alta inflación, los costos internacionales de la comida que han aumentado lo paguen el Estado, no lo paguen los trabajadores con sus fondos de pensiones porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Desde el ámbito económico y así como en los retiros anteriores los especialistas advierten una vez más que la inflación acumulada del 7,8% se podría disparar de aprobarse un quinto retiro por lo que apoyan la medida del gobierno de oponerse a la nueva extracción de fondos. Un retiro adicional implicaría del orden de 16 mil millones de dólares que se retirarían de los fondos de pensiones agrandando exactamente en esa magnitud el problema que ya tenemos. El quinto retiro se toma nuevamente la agenda y el primer gran desafío del gobierno será dar frente a la presión del Congreso y de la ciudadanía. Lo único claro es que la iniciativa aún tiene un largo camino por recorrer.